Muy buenas a todos, termina el día 1A de competición en esta primera jornada de la novena temporada del Campeonato de España de Póquer 2014. Estamos con Antonio Pérez Vico, el jugador que ha conseguido sumar más puntos en el día de hoy, un total de 320.000 puntos. ¿Cómo ha sido la jornada para ti hoy, Antonio? Bien, buena, buena. No me esperaba que fuera tan buena, pero bien, bien, me ha ido bien. ¿Tienes alguna jugada en mente que pueda ser una de las que te hayas relanzado en el día de hoy? Una que digas tú, pues con esta me ha puesto muy, muy gordo y he empezado a pensar que podía ser el líder al final del día. Sí, bueno, una jugada que he hecho Póquer de 5 y sí, sí, me ha puesto con bastantes puntos. ¿Has conseguido sacarle fichas a tu rival con ese Póquer de 5 o no? Sí, 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 bastantes. Tenías jugadores en la mesa que estaban bastante desquiciados con tu juego. Yo he visto un par de jugadores que cuando caían eliminados, cuando se han levantado, decías que este tío me ha vuelto loco. ¿Qué les has hecho, Antonio? ¿Qué les has hecho? Bueno, la ley del engaño, ¿no? Aparentar, digamos, lo que no llevas. Y ya está. Simplemente esto. Y decir, bueno, adelante, apostar ficha y que quiera que pague, que quiera ver. Y ya está. Nada más. Pasamos al día 2 de competición con 320.000 puntos. Mañana se espera que vengan más jugadores, pero les costará bastante llegar a tener un stack tan grande como este. ¿Cómo nos planteamos el siguiente día de competición? Mañana puede pasar de todo. De todo, porque a mí mismo no me conozco. O sea, que puede pasar de todo. O sea, que somos capaces de tirarlo en las primeras manos como de ponernos en 700.000, ¿o no? No. Tampoco eso. Pero me refiero que voy a ir un poco a marcar pauta, a marcar la ley, ¿no? De que más fichas tiene marca, digamos, lo que es el tema del juego. Es así. ¿Te has encontrado con rivales muy difíciles en el día de hoy o no? El rival más difícil que me he encontrado es a mí mismo. O sea, controlar el ego en mí o interior. Lo demás, para mí, es un juego e intento controlar mi impulso, nada más. La última cosa, Antonio. ¿Cómo has visto esta nueva temporada del Campeonato de España de Póquer? ¿Te ha gustado esta primera jornada? ¿Cómo has visto la estructura? ¿Qué es lo que más destacarías? No, bien. Todo bien. La sala es idónea. Es un sitio agradable. Las sillas son cómodas. Bueno, quizás, digamos, de alguna forma, un poco de, entre intervalos, un poco de moe, chandón y un poquito de jamón pata negra y tal hubiera ido bien. Pero, bueno, la organización no la ha querido así. Ha puesto mortadela y gaseosa. Pues, bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, si hacemos un buen resultado en esta parada, ¿nos vamos a seguir el Campeonato de España por el resto de la península, o no? Sí, sí, sí. Ir en bicicleta. Pichos, hacerlo en bicicleta. No te rías. Pichos, ir en bicicleta y de paso bajar unos kilos. Bancario y de peso. Sí, sí. Bueno, pues te dejamos que te vayas a descansar. Nosotros vamos a cerrar aquí el seguimiento y esperamos verte haciendo, sacando tantos puntos en el día 2 de competición. Haciendo estragos, filigranas, haciendo de todo. Pues, sí, sí, ahí estaré. Espero llegar a la final, nada más. Gracias. Bueno, pues en esta mesa final despedimos a Antonio Pérez Vico, que ha sido el chip líder de este día 1A de competición. Nosotros cerramos aquí el seguimiento. Ya sabéis, han sido 127 jugadores en este primer día de competición, pero mañana esperamos bastante más. Mañana estaremos aquí a partir de las 5 de la tarde para seguir todas las evoluciones de esta primera jornada del Campeonato de España de Póquer, aquí en www.campeonatopoker.es. Gracias.